No preguntes amor, lo que siento por ti No tengo ni que hablar, no hay nada que decir Si al verte sonreír, soy preso de tu boca Estar dentro de ti, se ha vuelto mi obsesión Llegar a lo profundo de tu corazón Sentir cada latido con mis ansias locas Quisiera abrirme el pecho y veas dentro de mi Si ves que estoy muriendo, te juro que es por ti Mira mis ojos que se vuelven locos solo con mirarte Mira mi piel como se me sonroja solo de abrazarte Mira mi corazón latir por ti Y si me tocas sentirás el fuego que has causado en mí No hay nada que temer, dejes el miedo atrás No ves mi corazón ardiendo de ansiedad Por estar junto a ti, vivir cada momento Me encanta conjugar mi boca entre tu piel Morder cada rincón que pueda recorrer Y verte sonreír, sentir tu dulce aliento Quisiera abrirme el pecho y veas dentro de mi Si ves que estoy muriendo, te juro que es por ti Mira mis ojos que se vuelven locos solo con mirarte Mira mi piel como se me sonroja solo de abrazarte Mira mi corazón latir por ti Y si me tocas sentirás el fuego que has causado en mí No ves que sin tu amor me vuelvo como un huracán Me muerde la razón cada segundo que no está Mira mis ojos que se vuelven locos solo por mirarte Mira mi piel como se me sonroja solo de abrazarte Mira mi corazón latir por ti Y si me tocas sentirás el fuego Y si me tocas sentirás el fuego Y si me tocas sentirás el fuego que has causado en mí Y si me tocas sentirás el fuego que has causado en mí Y si me tocas sentirás el fuego que has causado en mí Gracias.